Buenas tardes, mi nombre es Santiago Alejandro Rodríguez Alvarado, soy de Tercero Básico, sección D, CLAVE 30, Colegio de Salud Sinón Bosco. El día de hoy les vengo a presentar el examen del segundo trimestre. Vamos a comenzar con el primero, ¿de acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con el segundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora vamos con el siguiente. Uno, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve y diez. cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. y diez. Ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos con el siguiente. Uno, dos, tres, ocho, diez. cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. y diez. Y eso sería todo. Gracias.